Cuando casi casi al final de la semana estamos a jueves y empezamos con un ejercicio para las piernas, baja media altura y simplemente desplaza, toca toca con la punta del pie a un ladito y al otro, nos vamos con 4 series de 1 minuto para empezar este trabajo, también es un poquito cardio, nos va a ayudar a acelerar metabolismo y con ello la quema de grasa además de trabajar las piernas. ¿Qué es importante en este ejercicio? Que no subas la altura, mantente abajo, 4 series de 1 minuto, nos vamos con trabajo de hombros, hombros abajo, meto fuerte el abdomen hacia adentro, alargo la espalda, dejamos una ligera flexión muy pequeñita en el codo para que no sufra la articulación, inspiro bajo, subo hacia adelante, exhalo con las dos a la vez, 4 series de 20 repeticiones. Importante en este ejercicio que al subir alineamos bien la altura de la muñeca con el codo y con el hombro, ¿qué quiero decir? Nunca superamos con la muñeca y el codo la altura del hombro porque no es necesario. Nos vamos con trabajo de espalda, remo atrás, fíjate que coloco bien pierna izquierda, mano izquierda por encima de la rodilla, atrás la pierna derecha, cojo unos 4 kilos de peso en cada mano y simplemente cuando adelanto el peso y relajo, inspiro y cuando flexiono el brazo y empujo hacia arriba, exhalo. Vamos con 4 de 20 o 4 de 25 si puedes a cada lado. Siempre te aconsejo que hagas una repetición o serie de cada ejercicio, que descanses un buen ratito, que te hagas unos estiramientos, recuperes bebiendo agua, después realizamos segunda serie, tercera y si hay cuarta también. 4 series de 25 repeticiones de este ejercicio. Soltamos un poquito y nos vamos con el siguiente. Nos vamos a tumbar de lado y vamos con la parte externa de la pierna y la parte alta de los glúteos. Pierna de abajo flexionada para estabilizar mejor tu equilibrio y tu movimiento y simplemente con la pierna de arriba en flexión lo que hago son aperturas, abro, cierro. Inspiro cuando cierro e exhalo al hacer el esfuerzo cuando abro soltando el aire por la boca. Vas a realizar 4 series de 1 minuto. Inspiro, cierro, exhalo, abro. Siguiente, seguimos. De nuevo 4 series de 1 minuto. Le vamos a meter bien de cañas a las piernas. Rodilla al pecho, inspiro. Al estirar, exhalo. Fíjate que al estirar dejo la pierna a media altura, no la bajo abajo, por lo tanto no descansa y sigue trabajando en congestión para la reducción de volumen, fortalecimiento y definición. Inspiro. Cuando la rodilla va al pecho, al estirar empujo un poquito el talón hacia adelante. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Nos vamos con la parte interna. Sigo en la misma posición pero ahora me voy con la pierna de abajo para todas las zonas de grasa de la parte interna de las piernas. Flexiono y paso por detrás la de arriba, la que acaba de trabajar. Estiro la de abajo y simplemente subo bajo. Nos vamos con de nuevo 4 series de 1 minuto. Inspiro bajo, subo, exhalo. Ritmo lento y movimiento controlado. Me tumbo boca abajo, abro las rodillas junto a los talones. Es ejercicio brutal para elevar los glúteos y fortalecerlos junto con la parte alta posterior de la pierna de rodilla hacia el glúteo. Importantísimo meter en este ejercicio bien el abdomen hacia adentro porque si no me de la pierna y el glúteo os va a acabar doliendo la espalda. 4 series de 20 repeticiones. Nos vamos con abdomen, tronco arriba. Para que no duela la zona cervical, cogemos de referencia la distancia barbilla al pecho, un puño. Manos a la rodilla, inspiro cuando la pierna se flexiona, al estirar hacia adelante, empujo bien punta del pie al techo, talón hacia adelante, empujo fuerte, exhalo. Inspiro al flexionar la pierna, cojo aire por la nariz, exhalo, suelto el aire por la boca al estirar. Me quedo arriba, si tienes dolor cervical lo puedes bajar, apoyar la cabeza y los hombros. Si tienes nivel intermedio alto, trabaja con el tronco arriba. Brazos, manos por detrás, por debajo del culete, piernas juntas, sube, baja. Inspiro al bajar, al realizar el esfuerzo subo, exhalo con fuerza, soltando el aire por la boca. Vas a realizar, si eres principiante, tronco abajo 3 de 15. Si eres intermedio avanzado, tronco arriba, 4 series de 20 repeticiones de este ejercicio brutal. Trabaja todo el abdomen, todo el recto abdominal y transverso. No os olvidéis al trabajar abdomen, como es en este caso, seguimos. Hoy le damos bastante caña al abdomen de cerrar suelo pélvico como se cierra, aguantando las ganas de hacer pis, aunque sean imaginarias. Con este ejercicio de tijera, fomentamos, además de la fuerza abdominal, la elasticidad y flexibilidad. Si tienes buena elasticidad, cojo por encima de la rodilla, sino por debajo, hacia la parte inferior, hacia ingle. Vamos a realizar 4 series de 1 minuto. Si eres principiante, te aconsejo que realices 3 series de 45 segundos. Vamos a cambiar, me siento, hombros abajo, posicionamos bien las manos por detrás del cuerpo y le seguimos dando caña al abdomen. Fíjate mi abdomen como está plano, se flexiona, son ejercicios que van súper bien. Inspiro cuando aproximo el pecho a las rodillas, exhalo con fuerza cuando estiro 4 de 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!